¡U la la! Alice, Alice, escúchame, tengo hambre. Por favor, cocina sopita para mí. Ok, ok. Cocina sopita para mí, sopita para mí, sopita. Ok, me maquillaré más tarde. ¡Duba, duba, duba! ¡Yipi! ¡Duba, duba, duba! ¡Oh, veamos cómo se hace una sopa! ¡Ajá, es pan comido! Ok. La sopa es de... pollo... ¿Dónde consigo pollo? ¡Ah, ya sé! ¡Ah, delicioso! Veamos qué sigue ahora. Agregar un litro de agua y algunos vegetales... ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡No! ¡Ay! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Esto es lo que necesito! ¡Wari! Mmm, cortemos los vegetales... Y comemos un poco. ¡Go! ¡Listo! ¡Ya está! ¡Woohoo! ¡Yupi! ¡Niom, niom, niom! ¡Ahora los mezclamos! ¡Oh! ¡Yupi! ¡Quedará delicioso! ¡Oh! ¡Sal y pimienta! ¡A tu gusto! ¡Ajá! ¡Sí, claro! ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Mmm! ¡Esta sopa quedará deliciosa! ¡Yupi! ¿Una cucharada de crema agria? ¡Oh! ¡Esta crema es deliciosa! ¡Yupi! ¡Papá estará muy feliz! ¡Le encantará la sopa! ¡Ulalá! ¡Nice! ¡Nice! ¡Oh! ¡Ah! ¡Huele muy bien! ¡Yupi! ¡Oh, papi! ¡Lava tus manos! ¡Aquí está tu sopa! ¡Yupi! ¡Niom, niom, niom, niom! ¡Oh! ¡Yupi! ¡Ulalá! ¡Oh! ¡Está deliciosa! ¡Woohoo! ¡Alice! ¡Esta es la mejor sopa que he probado en mi vida! ¡Yes! ¡Quiero repetir! ¡Quiero más! ¡Quiero más! ¡Quiero más! ¡Oh! ¡Cierto! ¡La sopa de papá! ¡Oy! ¡Estoy en casa! ¡Papá está en casa! ¿Qué es ese olor? ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Alice! ¡Alice! ¡Papá! ¡Siéntate y come! ¡Aquí tú! ¡Aquí tú! Y sopa para mí también ¡Aquí está la sopa! ¡Alice! ¿Esto es sopa? Son sólo dulces ¿Dónde están las verduras? ¡ yak! ¡No entiendo por qué no te gusta! ¡Esta sopa está deliciosa! ¿Quién, en su sano juicio, comería esto? ¡Mami! ¡Sí! ¡Ella lo haría! ¡Tuba, tuba, tuba! ¡Ay, ay, ay! ¡Te voy a lavar mis manos! ¡Por favor! ¡Ula, la! ¡Por favor! ¡Papi, ¿por qué ven aquí? ¡Alice, qué ocurre! ¿Qué estás esperando, bebé? ¿Por qué yo? ¿Por qué no tú? ¡No tú! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Está bien, iré yo! Todos los dulces serán míos ¡Vamos, dame los dulces! ¡Mientras más, mejor! ¡Oh, no! ¿Dónde están los dulces? ¡Te mostraré cómo hacerlo! ¡Hazte a un lado! ¡Déjaselo a una profesional! ¡Vamos, regadera! ¡Hazlo rápido! ¡Quiero esos dulces! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Oh, no! ¿Qué? ¿Dónde están los dulces? ¡Estos solo son envoltores! Bueno, ¿funcionó? No, no funcionó ¿Qué hacemos? Tengo una idea Hagámoslo juntos ¿Te parece? Ok ¡Oye, regadera! ¡Danos más dulces! ¡Dulces! 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 ¡Vamos, deprisa! ¡Dulces! ¡Dulces! ¿Qué? ¡Hey! ¿Qué salió? ¿Dónde están los dulces? ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Pis! ¡Oh! ¡Oh! ¡Woohoo! ¡Wow! ¡Oh! La palabra mágica es por favor! ¡Claro! ¡Helado de fruta! ¡Helado de fruta! ¡Totalmente gratis! ¡Woohoo! ¡El mejor helado! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Un cliente! ¡Oh! ¡Por favor! ¡Siéntese! ¿Qué tipo de helado le gustaría pedir? ¿De sandía? ¡Súper! ¡Go! ¡Yupi! ¡Ah! ¡Aquí! ¡Ah! ¡Mami! ¡Aquí está la sandía! ¡Hola! ¡Mami! ¡Aquí está la sandía! ¡Amé! ¡Por favor! ¡Oh! ¡Oh! ¡Guau! ¡Helado de sandía! ¡Guau! ¡Bien! ¿No? ¿No le gustó? ¿Por qué? No me gustó. ¡Quiero más! ¡Lo solucionaré! ¡Aquí están las piñas! ¡Yes! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Ulalá! ¡Piñas! ¡Oh! ¡Ey! ¡Sáquate! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¿Qué? ¿Tampoco te gustó? ¡Ya sé! ¡Aquí están! ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo las escojo? ¡Bien! ¡Pitalla! ¡Jú, jú! ¡Pam! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Mami! ¡Tome! ¡No quiero! ¡Ja, ja! ¡Qué raro! ¡Quiero este! ¡Mango! ¡Mango! ¡Bum! 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 ¡Nice! Su helado de mango Tampoco le gusta este Quiero más, todos juntos Más, 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 más Una mezcla, sí, por supuesto, yo mismo La mezcla está lista ¿No le gustó? No, no, no ¿Qué debería hacer? ¡Ya sé! ¡Ya tengo la solución para su helado! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Nami! ¡Me gusta! ¡Oh, la, la! ¡Oh, al fin le gustó! ¡Nami! ¡Ya no hay más nada! ¡Oh, no! Aún no han empezado las vacaciones y yo ya me comí todo ¡Ya sé qué hacer! ¡Yupi! ¡Tarán! Deberíamos empezar Cinco minutos para esperar Mientras tomo una taza de té ¡Yupi! ¡Duba, duba, duba! ¡Uuuh! ¡Yupi! ¡Duba, duba, duba! ¡Una mamá! ¡Duba, duba, duba! ¡Yeah! ¡Duba, duba, duba! ¡Guau! ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Soy una buena ama de casa! ¡Necesito un poco de ayuda! ¡Genial! ¡Guau! ¡Sí! ¡Guau! 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 ¡Es idéntica! ¡Me gustaría vivir en una casa así! ¡Yupi! ¡Es un milagro! ¡Cucú! ¡Maravilloso! ¡Qué hermoso! ¡Guau! ¡Ahora tengo mi propia casa de jengibre! ¡Gah! ¡Adiós! ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Cucú! ¡Cucú! Creo que es hora de comer. ¡Comamos! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Bruu! ¡Uuuh! 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 ¡Uuuuh! ¡Aquí estás! ¡Gracias! Quiero una hamburguesa. ¡Quiero comer pollo frito! ¡No! ¡Yupie! ¡Mmm! ¡Wow! ¡Uh-oh! ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Qué fue lo que comieron? Pizza, hamburguesas, pollo, papitas, hamburguesas, pizza. Bueno, ahora necesitamos hacer ejercicio. ¡Gracias por ver el video! 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 No hay problema. Hoy vamos. Hoy haremos unos donuts de banana. Vamos a traer las bananas. ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Deprisa! Aquí están. Ahora cortarlas rápido. ¡Apúrate, apúrate! Ahora huevos. ¡Deprisa, rápido, trae los huevos! ¡Date prisa! ¡Papi, ¿dónde está la harina? ¡Harina! ¡Por favor, leche, leche! ¡Ven, papi! ¡Vamos a preparar la masa ahora! ¡Ajá! ¡Ya tengo hambre! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Chef! ¡Ven aquí, por favor! ¿Por qué hay manzanas en lugar de jugo? ¡Oh, cierto! ¡Uy! ¡Y dulces en lugar de los tomates en la ensalada! ¡Oh! ¡Uy! ¡Uy! ¡Arreglaré esto enseguida! ¡Y por qué hay un invitado extraño en tu restaurante! ¡Oh, oh! ¡Uy! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh, papá! ¿Qué estás haciendo ahí? ¡Ay! ¡Necesito grabar la última parte! ¡Ajá! ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¡Oh, la, la! ¡Aquí están los donuts listos! ¡Son deliciosos! En el siguiente video, haré un pastel de crema junto con mi asistente, mi papá. ¡Oh! ¡No! ¡Ja! ¡Danos me gusta y suscríbete al canal Eva la Reina! ¡Wow! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Wow! ¡Hola! Escoger un dulce! ¡Oh! 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 ¡Hey! ¿Qué? ¡Necesitar dinero! ¡Oh! ¡Ya vuelvo! ¡Oh! 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 ¡Yipi! ¡Oh! 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 ¡Hey! ¡Oh, no! ¡Puís! ¡No entiendo! ¡Vamos! ¿Qué pasa contigo? ¡Vamos! ¡Funciona! ¿Una manzana? ¿Qué es tan mal? ¿Dónde están los dulces? ¡Un momento! ¡No, dulces! ¡Devuélveme mi dinero! ¡No devolverlo! ¿Qué? ¡Devuélveme mi dinero! ¡No! ¡No! ¡Oh, bien! ¡No, dulces! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, gracias! ¡De nada! ¿Qué? ¿Dónde está mi bebida? No entiendo nada. ¡Tengo mucha sed! ¿Cómo la abro? ¡Alice! ¡Abre la puerta! ¿Y ahora qué? ¿Papá, tocamos la puerta? Tengo las manos ocupadas. ¡Papá, déjame ayudarte! Eso estuvo fácil. ¡Ahora nada se interpondrá en mi camino! ¡Yipi! ¡Huele extraño! ¿Qué es? ¿Es Slim? ¿Qué ocurre con todas mis bebidas? ¡Pediré otra! ¡Esta sí le deberé! ¡Un ratón! ¡Alice! ¡Ayuda! ¡Tenemos un ratón en la casa! ¡Alice! ¡Papá, otra vez! ¡Papá, otra vez! ¡Te esconderé! ¡Papá, qué ocurre! ¡Hay un ratón en la casa! ¡Papá, es mi mascota! ¡No hay nada que temer! ¡Un hámster no hay nada que temer! ¡¿Otra vez?! ¡Oh, no! ¿Qué ocurre? ¿Qué está pasando? ¡Oh, oh! ¡Nyam, nyam! ¡Nyam, nyam, nyam! ¡Oh! ¿Qué? ¿Eva? Historia sobre el pastel para papá ¡Alice tuvo una idea estupenda! ¡Hornear un pastel para su papi! ¡Corramos a la cocina! Alice toma un tazón y pone los ingredientes ¡Oh! Nada por aquí ¡Ny aquí! ¡Ny aquí! ¡Ahí están! ¡Muchos y ricos ingredientes! ¡Una gran barra de chocolate! ¡Dulces! ¡Malvaviscos! ¡El pastel de papá será delicioso! ¡Oh! ¡Alice no llega! ¡Necesita una silla! ¡Bien! ¡Ahora sí! ¡Añade el chocolate! ¡Qué barra tan grande! ¡No cabe! ¡Alice tiene una idea! ¡Corta trocitos de chocolate! ¡Ahora debe agregar los dulces! ¡Oh no! ¡Son agridulces! ¡Pero está bien! ¡Se mezclarán con el chocolate! ¡No quedan más dulces! ¡Hora de agregar los malvaviscos! ¡Ahora la mezcla del pastel! ¡Oh! ¡Se le metió en la nariz! ¡Delicioso! ¡Pero falta algo! ¡Cierto! ¡Los caramelos amarillos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tienen forma graciosa! ¡Oh! 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 ¡El cachorrito despertó! ¡Qué descuidada! ¡Agriga la harina! ¡Qué alto! ¡Es pesada! ¡Alice riego toda la harina! ¡Ahora debe recogerla del piso! ¡No tiene más harina! ¡Alice puede jugar! ¡Puede hacer un ángel de nieve! ¡Debe añadir los huevos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Muy bien Alice! ¡Quedará delicioso! ¡Ahora bate la mezcla! ¡Y el ingrediente principal! ¡Goma de mascar de colores! ¡Pone la bandeja dentro del horno! ¡Alice es una niña muy buena! ¡Alice ha puesto mucho esfuerzo! ¡Debe esperar! ¡Es tan paciente! ¡Papi ha vuelto! ¡Pero qué es lo que ve! ¡Qué desastre! ¡Alice! ¡Alice! ¡Papi! ¡Papi! ¡Alice hizo esto para ti! ¡Papi! ¡Papi! ¡Papi no resiste! ¡Se desmaya! ¡Pero qué pastel! ¡Papi! ¡Papi! ¡Hay una sorpresa para papá! ¡Qué hermoso pastel con forma de goma de mascar! ¡Debe ser muy sabroso! ¡Helados! ¡Helados! ¡Ricos helados! ¡De frutas y saludables! ¡Vengan aquí! ¡Oh! ¡Helado! ¿Qué tipo de helados tiene? ¡Aquí está el menú! ¡Yo quiero... ¡De sandía! ¡Está bien! ¡Dinero! ¡Dinero! ¡Gracias! ¡Espero! ¡Ya mismo te lo preparo! Ok, necesito una sandía ¡No hay sandía! ¡Oh! ¡Un tomate! ¡También es rojo! ¡Eso funcionará! ¡Oh! ¡Está listo! ¡Aquí está tu helado! ¡Aquí tienes! ¡Gracias! ¡Mi helado de sandía! ¡Esto no es helado de sandía! ¡Quisiera otro helado! ¡Ajá! ¡Escoge uno! ¡Ya lo preparo! ¡Ahora apaga! ¡Gracias! ¡Lo haré en un momento! ¡Oh! ¡No tengo kiwi! ¡Bueno! ¡El aguacate también es verde! ¡Oh! ¡Está listo! ¡Wow! ¡Aquí está tu helado de kiwi! ¡Aquí está tu helado verde! ¡Ya se había tardado mucho! ¡Oye! ¡Esto parece ser kiwi! ¡Me encanta el kiwi! ¡Me encanta el kiwi! ¿Qué es esto? ¡Esto no es kiwi! ¡Qué horrible! ¡No me gusta este kiwi! ¡Para nada! ¡Prueba uno de piña! ¡A todos les gusta! ¡A ti te encantará! ¿Piña? ¡Ok! ¡Ok! ¡Ya lo haré! ¡Oh! ¡Piña! ¡No tengo piña! ¡Oh! ¡El limón también es amarillo! ¡Creo que funcionará! ¡Aquí tienes! ¡Buen provecho! ¿Segura que sí está bueno? ¡Sí, claro! ¡Es muy rico! ¡A todos les gusta! ¡Ok! ¡Me encanta la piña! ¡Es ácido! ¡Espera, espera! ¡El rosado! ¡Es mi favorito! ¡Ok! ¡Este será el último! ¡Ok, ok! ¡Mmm! ¿Pitalla? ¡Tampoco tengo! ¡Pero tengo remolacha! ¡Son del mismo color! ¡Ok! ¡Oye! ¡Al fin! Bueno, este sí se ve bien ¡Y huele delicioso! ¡Tengo un regalo para ti! ¡Espera un momento! ¡Naranjas! ¡No tengo naranjas! Bueno, con la zanahoria funcionará. ¡Déjame probar! Bien, lo probaré aquí mismo. ¿Dónde puedo dejar mi queja formalmente? ¡Esto es indignante! ¡Voy a quejarme por esto! ¡Oye! ¿Quisieras probar nuestro helado de chocolate? ¡Chocolate! ¡Sí, sí! ¡Sí quiero de chocolate! ¡Chocolate! ¡Chocolate! ¡Esto no es chocolate! ¡No tengo chocolate! ¿Qué puedo usar? ¡Café! ¡Es marrón también! ¡Miel! ¡Le va a encantar! ¡Helado de chocolate para ti! ¡Amor helado de chocolate! ¡Esto no es chocolate! ¡¿Qué es eso?! ¡Un elefante en el cielo?! ¿Dónde está el elefante? ¡No lo veo! ¡Helado, helado, helado! ¡Vengan por sus helados! ¿Podría darme un helado? ¡Pues claro que sí! ¡Delicioso! ¡Aquí está tu helado! ¡No, gracias! ¡Si no lo quiere, me lo comeré! ¡Helados, helados! ¡Deliciosos helados! ¡Vengan y compren los mejores helados del lugar! ¡Guau! ¿Cuál es el helado más delicioso? ¡Este! ¡Mmm! ¡Me lo llevaré! ¡Oh! ¡Ah! ¡Gracias! ¡A ti! ¡Debo lavarme las manos! ¡Guau, helado! ¿Puedo comprar uno? ¡Aquí tienes! ¡Oh, no! Creo que cambié de opinión. ¡Es mi helado favorito! ¿Puedo? ¡Claro! ¡Aquí tiene! ¡Gracias! ¡Gracias a ti! ¡Ah! ¡Qué veo! ¡Un rival! ¡Hm! ¡Hola! ¡Vengan por sus helados! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Tal vez eso! ¡Oh! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, la, la! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oye! 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 ¡Déjame ayudarte! ¡No necesito tu ayuda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Estoy muy sucia! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Vámonos! Si tú lo dices... Mira, mi ropa está limpia. La tuya también tiene que estar limpia. ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Maravilloso! Ahora será mejor que peines tu cabello. Ok. ¡Se ve bien ahora! Mira, lo más importante. ¡Una sonrisa! ¿Una sonrisa? ¿Como esta? No, no, no. Así no. ¡Así! ¡Bien! ¡Lo estás haciendo genial! ¡Sí, lo hice! ¡Helados! ¡Vengan por ellos! ¡Los más ricos helados! ¡Helados! ¡Vengan a probarlos! ¿Sabes qué? ¡Los compraré todos! ¡Wow! ¿Todos? ¡Gracias! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Levántate y te vas corriendo! Ahora tenemos un descanso. Debemos cambiar el agua. Mamá está haciendo sopa. Papá, estoy grabando. La luz está en rojo. ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Espera! ¡Para, papá! ¿Qué estás haciendo? ¿Una hamburguesa? ¿Salchicha? ¡Coca-Cola! ¡Pasta con huevos! ¿Viste? ¡Son gomitas! ¡Las quiero todas! No, no. Solo las cambiaré por comida de verdad. ¡Mmm! ¡Bien! ¡Aaah! ¡Bingo! ¡Alice! ¡Tienes poderes de verdad! ¡Oh! ¡Guau! ¡Oh, Dios! ¡Delicioso! ¡Miren cómo se ve! ¡Oh! ¡Qué deliciosa salchicha! ¡Y una hamburguesa enorme! ¡Mmm! ¡Guau! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Guau! ¡Mmm! 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 Tomaré una siesta. ¡Mmm! 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 ¡Oh, no! No, no, no. Solo un intercambio. No funcionó. ¿Intercambio? ¡Bien! Esto es para ti. ¡Un chupete! ¡Wow! ¡Y este es mío! ¡Tengo un pez! ¡Un pez de chocolate! ¡Vaya, qué delicioso! ¿Un pez de chocolate? ¿Quieres cambiarlo? Ok. Yo espero. ¡Vaya, Kim! ¡Cierra los ojos! ¡Oh, oh! ¡Yo quiero! ¡Wow! ¡Tengo mucho dinero! ¡Creo que soy rico, ¿verdad? ¡Dinero! ¡Lo quiero! ¡Vaya, qué bonito, lindo monedero! ¡Lo quiero! ¡Papi, papi, quiero eso! ¡Dámelo, por favor! ¡Por favor, papá! ¡Yo lo quiero! ¡No, solo lo cambiaré! ¡Bien, cambiémoslo! ¡Bombones! ¡Y sirope de chocolate! ¡Y sirope de chocolate! ¡Aquí tienes! ¡Wow! ¡Sirope de chocolate! ¡Me encanta! ¡Wow! ¡Toma, esto es para ti! ¡Y estos son bombones! ¡Estos son dulces! ¡Aquí tienes, Pax! ¡Y también puedes comerte los bombones! ¡Ups! ¡Estoy muy sucia! ¡Necesito tomar un baño! ¡Wow! ¡Es un baño de dulces! ¿Un baño con una cubeta? ¡Wow! ¡Esto está muy pesado! ¡Cuántos dulces! ¿De dónde los sacaste? ¡De la ducha, por supuesto! ¿De la ducha? ¡Oh, no! ¿Por qué agua? ¿Dónde están los dulces? ¡Ey! Vamos a probar esto. ¡Eva! Tengo helado acá. Delicioso. ¿Quieres un helado? ¿Sí? ¡Fallé! ¡Oh, fallé otra vez! ¡Oh! ¡Fallé de nuevo! ¡No! ¡Oh, Eva! ¡Tu cara está cubierta de helado! ¡Vayamos a la ducha! ¡Deprisa! ¡Ja, ja, 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 ja! Oh, aquí tienes una cubeta. ¡Corre! ¡Está funcionando! ¡Ahora es mi turno! ¡Ahora, Eva! ¡Puedes irte! ¡Ve! ¡Ve! ¡Ahora veamos si funciona conmigo! ¡Ah! ¡Al fin! ¡Mis dulces! ¿Por qué agua otra vez? ¿Por qué agua? ¿Dónde están mis dulces? ¡Tengo una idea! ¡Ah! ¡Qué inteligente soy! ¡Ahora también soy pequeño! ¡Podré tener caramelos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Quiero dulces! ¡Quiero dulces! ¡Quiero dulces! ¡No lo alcanzo! ¡No! ¡No puedo alcanzarlo! ¡Soy muy pequeño! ¡¿Qué? ¡Dulces! ¡¿Dónde están mis dulces?! ¡Papi! ¡Papi, ¿qué estás haciendo? ¡La ducha mágica funciona solo con los niños! ¡Pero mírame! ¡También soy pequeño! ¡Todos sabemos que tienes más de treinta! ¡Estamos hambrientos! ¡Mami! ¡Tenemos hambre! ¡Comida, comida, comida, comida! ¡Comida, comida, comida! ¡Comida, comida, comida, comida! ¿Qué quieren? ¡Bananas! ¡Sandía! ¡Palomitas! ¿Por qué tampoco? ¿Quieren más? ¡Sí! ¡Queremos! ¿No explotarán? ¡No! ¡Guau! ¡Mami! ¡Mami! ¡Ayuda! ¡Ups! ¿Comieron demasiado? ¡Sí! ¡Se los dije! ¿Qué van a hacer ahora? ¡No sabemos! ¿Podemos sacarnos la comida con una aspiradora? ¡Por supuesto que no! ¡Sólo el deporte puede ayudar! ¡Yup! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Yup! 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 ¡El deporte es lo mejor! ¡Hagan deportes! ¡Sí!